Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIP durante esta semana. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES gana Premio Nacional a la Calidad del Sector Público. Seguimos elevando el servicio de la Administración Pública Dominicana, ante los esfuerzos realizados para alcanzar los más altos estándares de calidad en la presentación de los servicios y la experiencia de los ciudadanos clientes, el Ministerio de Administración Pública otorgó al MIP el Premio Nacional a la Calidad del Sector Público. Este galardón es muestra de que la gestión dirigida por el ministro Ito Bisonó está comprometida con la excelencia y la calidad. Estamos celebrando este nuevo logro, elevando el servicio de la Administración Pública. En el MIP, somos mucho más.